...malas, porque me acuerdo de la bella esa. Bueno, y miren, a Paul Sandoval, a quien le tenemos mucho cariño, él está muy contento, pues está a punto de recibir una bebé, una noé integrante en su familia. ¿Ya tendrá definido el nombre? Damos cuenta. Jaime es una linda persona, yo lo admiro muchísimo, sobre todo por eso, ¿no? Aparte de como profesional. Pero cada vez que yo voy a Los Ángeles me reporto, no hemos coincidido otra vez para vernos, pero por lo regular chateamos y así, y siempre súper amables, bien atentos, y es bien bonito eso, ¿no? Ver que personas tan ocupadas y que están en un nivel de trabajo durísimo y pues se sigan en comunicación, ¿no? Y tan firmes y tan estables y tan humanos. Pues mira, está, yo creo correcto, él está feliz ahorita trabajando, echándole ganas, creo yo que la música ha sido un terreno para él de mucho batallar, creo que se le han abierto las puertas muy bien en la actuación, creo que ha sido recibido y los proyectos en los que ha estado, ha sido aplaudido. Y que esos proyectos también algunos traen la música. Exactamente. Entonces lo combina muy bien. Además, el cachanilla, la vida y las puertas no se le cierran. Cuando llegó la pandemia, se quedó sin chamba y tiene un amigo que tiene algo de papel, entregar papeles del baño, él a domicilio, en su motocicleta. Pues lo que decíamos hace rato, trabajo digno y hay que buscar la papa, ¿no? Y si se te cierra, pues ves cómo hacerlo. Y su esposa, Frank Merit, también es muy trabajador. Y si algo que yo lamenté como público, porque a mí me parece un chavo muy echado para adelante, como bien dicen, es que no quedara, caray, en esta oportunidad de interpretar a Pedro Infante. Porque, ¿te acuerdas cuando, si acuerdan ustedes, cuando vino aquí, decíamos, no nos dijo que venía con ese look, pero estaba intentando ser parte de esto y por eso se estaba dejando cierta, cierta el cabello y así. Y decíamos, ¿te pareces a alguien, vato? Y era justamente, pues, al ídolo. Oye, es que los que hacen muy público su casting para que la gente, los palomé, no quedan. Ahí tienes a Lalo España, ahí tienes a Raúl Sandoval. Entonces, yo creo que moraleja, perfil bajo. Claro. Y ahora, estábamos...